La oportunidad mínima Carlos Castaneda en Casa Tíbet, México Selecciones de conferencias del Nahual en 1993, 1994, 1995 Casa Tíbet, México Amalia Inés Dos veces en 1993, una en 1994 y otra en 1995 se presentó públicamente Carlos Castaneda el Nahual en Casa Tíbet, México La rara oportunidad de conocerle no ha sido suficientemente apreciada Pocas personas que pueden decir que se han encontrado con él sabiendo quién es a pesar de ser miles quienes lo buscan asiduamente con muy diversos fines Distanciado sistemáticamente de la vida y opinión públicas por recomendación de su maestro Don Juan Matus deja que sean fuerzas impersonales las que decidan quién puede acceder a él ¿Pero quién es Carlos Castaneda y por qué es tan buscado? Hace ya más de 30 años, en 1962 conoció a un viejo yaquí que se autodenominaba brujo, Nahual Después de recibir ciertas indicaciones o augurios con respecto al egomaniático estudiante de antropología ese brujo cuyo nombre era Juan Matus decidió comenzar a instruirle a pesar del mismo estudiante, como discípulo de su tradición que denominó brujería o nahualismo Después de años de aprendizaje y años más de búsqueda personal el nuevo Nahual ha escrito diversos libros además de otros textos que han escrito dos brujas de su grupo que giran alrededor de los conocimientos de los antiguos brujos mexicanos que obtuvieran de aquel anciano misterioso y enigmático A través de los años han sido numerosos los artículos, comentarios, entrevistas y libros publicados por diversos escritores, que lograron mayor o menor éxito en la tentativa de arrojar alguna luz sobre el llamado misterio Castaneda En razón de esto no se intenta interferir ni reescribir lo que el Nahual dijo en casa tibet durante sus tres visitas Únicamente se transcriben algunas frases y en sus propias palabras, la condición humana Somos changuitos sin cola Por eso nos caemos tanto Somos una partida de changos locos Pero poquito locos Tenemos cura Lo que le asusta más al primate es tener que decir adiós Para mí, la cúspide de la condición humana es la frugalidad y la eficacia Frugalidad es evitar la exageración Eficacia es hacer las cosas de manera contundente y directa Es fácil gritar o tirar bombas, pero es difícil hacer una revolución interna El mundo que está allá afuera no se va a componer, solo va a empeorar Lo único que nos queda es irnos lo más pronto posible Este es un planeta prisión y hay que salir como fugitivos Sin llevar nada El brujo El brujo busca reducir todas las acciones a un común denominador Vamos a morir y nada tiene importancia Frente a mi muerte todo es una porquería El misterio es el hecho de que vas a morir Esa es la magia Y jamás, jamás vas a conocer todo Guerrero es quien piensa, mide, induce y al final se lanza sin importarle nada La única empresa posible para un guerrero es la libertad El eje principal, finísimo que ni se nota El brujo guerrero no tiene agitación, es cohol Es canchero, no se azora Cuando los brujos dan amor, no lo quitan jamás Para hacer eso se necesitan cojones de acero El método Don Juan no quería nada de mí excepto destrozarme No necesitas maestro, solo la opción mínima y el interés La mínima oportunidad es el intelecto El conocimiento no está tan aberrado El interés se crea con sobriedad y cordura Hay que empezar recapitulando, que es revivir todas las vivencias Hay que determinar cómo nacimos Hay que renunciar a las premisas nocivas La de la presentación del yo en el mundo cotidiano y la del cortejo Deja de hacerte el loco La práctica es lo que cuenta Ellos, los intelectuales, no son navegantes en el mar de lo desconocido Solo hablan, no arriesgan nada La impecabilidad La impecabilidad es hacer el esfuerzo máximo y algo extra, para cambiar La impecabilidad es hacerlo más sin invertir El diálogo interno El diálogo interno se para a pedacitos y sin cesar Tenemos una línea definitiva cada uno Si alcanzamos esa meta individual El diálogo interno se para y se transforma en un hecho corporal La percepción La percepción no es arbitraria, sino producto de una síntesis de elementos Pero no es final La evolución es ver la energía sin interpretarla El intento Es una fuerza perene, como la gravedad Le accesamos a través de una voluntad inflexible Hay que acercarse al intento con energía, y el intento abre la puerta Todo es cuestión de energía Sin energía la vida no vale un pepino El intento de libertad no decae, no hay marcha atrás Yo soy el que me decido porque soy el que va a morir Y si algo quiere volverlo aplasto, y mi decisión es final Los brujos tienen un milisegundo para encender su conciencia antes de morir El espíritu El espíritu, ahí existe algo, no es Dios, no es tu papá, es el espíritu, algo mucho más excitante El espíritu no es ayuda, es una matriz, algo indescriptible a quien le encantan los gestos El Nahual, el Nahual es un fantasma, una aparición, y se manifiesta a través de mí Hay dos El Nahual y Don Juan Matus Él tenía miedo de perder su alianza con esta entidad No sabes lo que soy yo Una liebre que salta aquí, allá o no salta El último Nahual del linaje de Don Juan solo tiene un arma Decisión